Quiero hacer un aporte que me parece que es muy oportuno, porque muchas de esas cosas que se relatan no cayeron del cielo, sino que son parte de muchas medidas y facultades que este Congreso le dio al Poder Judicial. Quiero nombrar tres aberraciones que se votaron aquí. La ley de delitos complejos, aquellas famosas técnicas de investigación. ¿Qué creían que iban a ser los agentes cubiertos, agentes reveladores? ¿Para qué son? ¿No? Ya que hablamos de garantías procesales. ¿Para qué son? La ley del arrepentido. Años hacía que la Embajada de Estados Unidos la pedía. ¿Para qué se creían que era la ley del arrepentido? ¿Por qué la Embajada, por qué el Departamento de Estados Unidos va a tener tanto interés en una ley meramente penal, procesal argentina? ¿No? Sí, sí. No, 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 no. Estoy nombrando leyes que era muy difícil oponerse. Yo era diputada en ese momento y era muy difícil oponerse. Flagrancia. Me paraban en los pasillos y me decían, ¿cómo estás en contra de combatir el delito? ¿Para qué lo usaron? ¿Para entrar a la LOF y cometer el acto criminal en el que termina muerto Santiago Maldonado? Bueno, quiero hacer una propuesta, señora Presidenta, ya que estamos todos aquí en defensa de las garantías constitucionales, todos horrorizados por los hechos que comete el Poder Judicial. Nosotros queremos proponer que se deroguen esas leyes. Si tenemos esa voluntad y si todos estamos tan escandalizados por cómo actúa el Poder Judicial, las herramientas que tiene, ¿para qué lo usamos? Sí, lo podemos presentar el proyecto, pero no hablemos de garantías constitucionales acá, no hablemos de tropelías del Poder Judicial acá, cuando esas aberraciones se votaron en este Congreso con nuestra orgullosa oposición.